Namaskaram, Draco. Hola, Saku. Maravillosos buenos días para ti, ¿ah? Buenos días, señor. Maravilloso. No lo sé. Son las dos en punto aquí en Puerto Rico, en las montañas. Oh, dos de la tarde. Oh, estás en Puerto Rico. Creí que estabas en Los Ángeles. ¡Qué bien! No, no, estoy en Puerto Rico, viviendo en Puerto Rico. Yo solo fui a Puerto Rico solo una vez. Por poco más de un día, estuve allí para una conferencia. Esa es la única vez que fui allí. Debe ser maravilloso allá y grandioso estar hablando contigo. Y estuve solo mirando y has pasado por mucho hombre. ¿Ah? Te hizo lo mejor. Ahora me alegro de que estés bien. ¿La salud es buena? Sí, la salud es fantástica. Y debo decir que este mes es especial porque finalmente he dejado la medicación. He estado diluyendo las dosis y finalmente estoy tomando un par de suplementos. Pero aparte de eso, afortunadamente me siento maravilloso. Maravilloso. Felicitaciones por haber salido de esto. Genial. Gracias. Se necesita mucho para salir de esas situaciones. Disculpa. Estás viajando en una motocicleta, ¿verdad? Sí, los últimos 36, 37 días estuve viajando, pero ahora estoy de vuelta aquí, en nuestro centro. Oh, bien. Sí. Sí, yo también monto. Me encanta montar en moto. Oh, en serio. Tenemos que montar alguna vez. Sí, sí. Conduzco una Ducati X-Devil y tengo una HD Shovelhead de 1978 que más o menos arreglé con algunos amigos. En la India yo monto una multistrada, la Pice Peak. Esa. Sí. La Ducati X-Devil es, bueno, una cosa agradable para mostrar en la ciudad, pero no para viajes largos. Bueno, es la X-Devil, es bastante cómoda, quiero decir. De acuerdo. No es la mejor para distancias largas. He ido a los ángoles, Palm Springs, tal vez en términos de distancia, ¿cierto? Ah, bueno. No he ido demasiado lejos. Qué bien. Sé que no es la mejor para distancias largas, la moto. Pero si tienes cualquier otro viaje y alguien va a participar, me encantaría participar. Solo quería asegurarme de hacértelo saber. Hagámoslo en Puerto Rico. No he estado allí en mucho tiempo. Eso estaría bien. Podemos hacer el ride. Hago un paseo llamado The Ride por la Vida, que es para mi fundación para las células madres. Debido a la COVID, no hemos hecho mucho el último año. Tuvimos que cancelar también por el huracán María y no pudimos acomodar uno. Pero es un paseo divertido alrededor de la isla y la costa. ¿En qué mes lo haces normalmente? ¿Qué? ¿Qué mes? ¿En qué mes del año lo haces normalmente? Bueno, tenemos octubre, tenemos marzo, tenemos que moverlo. No lo hemos hecho, no ha sido en una época determinada del año. De acuerdo. Y estamos buscando la posibilidad de hacer algo en junio del año que viene, 2021. Sí. Todo lo mejor. Va a ser calor, sin embargo, sí. Genial, dime. Bueno. Bueno, Sadhguru, yo debo decir que yo más allá, más allá de las preguntas, tengo gratitud, ¿verdad? Más allá de las preguntas, tengo preguntas, por supuesto, ya sabes. ¿No tenemos todos preguntas? Pero creo que, por el corto tiempo que estoy contigo, me gustaría darte las gracias. Tengo una vida más pacífica y una vida serena, porque he estado prestando atención y aplicando ciertas cosas que comparto en la plataforma. Y luego, he leído un poco de Krishnamurti. Sé que has hablado de Krishnamurti y, um. Sí, sí. Y cuando estuve enfermo, fui al centro en Burry Lee Hills y, um, aquí es donde me enteré de Yogananda. Y esto es algo que, ha sido una experiencia de vida muy corta comparado con, tengo 51 años y, pero empecé a prestar atención después de enfermarme por segunda vez con, ah, bueno, Hopkins. Y yo, desde el hospital, iba al centro y solo daba un paseo por el lago y, um, y desde entonces, he estado prestando atención para mí. El hecho de que tengamos este momento es, es poderoso, es poderoso y una cosa hermosa, una cosa hermosa, lo encuentro mágico, ¿verdad? Dicen que no hay casualidades, dicen que son, ah, diosidades. ¿Qué significa eso, ah? Que una casualidad no es una coincidencia, ¿verdad? Eso es algo que es más mágico y, no sé. ¿Qué dices de cuando algo así sucede, cuando hay una conexión? ¿Qué dices de cuando algo así sucede, cuando hay una conexión de la experiencia yógica, la Kundalini? Solo estoy empezando, ¿verdad? No tengo mis auras ni nada de esto. Y es mágico tener este momento contigo. Mucha gente con la que he estado haciendo esto durante mucho tiempo, no tiene este momento contigo. Debo decir, gente que conozco. Mira, no es la cantidad de tiempo lo que marca la diferencia en la vida de uno. Es la intensidad con la que buscas. Y nuestra intensidad de búsqueda está en su mejor momento, solo cuando somos conscientes de que somos mortales. Cuando sabemos que tenemos una cantidad limitada de tiempo, todos nosotros, no importa en qué estado de salud o enfermedad estemos, tenemos una cantidad limitada de tiempo. Si somos conscientes de esto, nuestra búsqueda es extremadamente intensa. Es esa intensidad la que paga. No la cantidad de tiempo, cuánto tiempo has estado haciendo algo, no significa nada. Cuánto tiempo uno vive, tampoco significa mucho realmente. Se trata de la intensidad de la actitud de uno hacia la vida. Es la profundidad de la experiencia de vida de uno. Y es el impacto de la actividad de uno en el mundo. Eso es todo lo que hay. Así que, en ese sentido, tú has pasado por mucho. Es maravilloso que hoy te estemos viendo sano y bien. Espero que salga mucha más música de ti, ¿ah? Esto es verdad. Y bien, puedo. Tengo una pregunta sobre la música. Esta conversación que ha durado años y en los estudios de grabación sobre las frecuencias, los solfecios, el 432, ciertas frecuencias curativas. Y tengo gente que, hay un caballero que afina mi piano que no cree en nada de eso. Y yo, y él me dice, ¿qué has estado leyendo? Y yo le digo, no. Yo siento, no leo nada sobre eso. He leído sobre ello, y sé que hay una escuela de pensamiento que dice que estas frecuencias no funcionan. Pero hay una, hay, mi sensación de que sí. Sí, de hecho, sí funciona. Y afino, he afinado la mayoría de mis instrumentos a 432. Y siento una cierta alegría en la frecuencia 432 a la afinación 440. Ah, bueno, no soy un experto en música, pero déjame decirte esto, que mira lo que ves como creación, lo que ves como cosas físicas que suceden. O digamos nuestro propio cuerpo, para el caso, que es una forma física. Que esencialmente, es como todo lo demás, es solo el suelo sobre el que caminas, el que está ahora mismo sentado aquí como cuerpo. Ha tomado esta forma. Así como hay una existencia física, también hay un referente o un plano de esa existencia en forma de sonido. Hoy en día, hay instrumentos como el osciloscopio, si alimentas, cualquier sonido, dará una forma específica. Eso significa que cada sonido tiene una forma asociada con ello. Del mismo modo, toda forma tiene un sonido asociado con ella. Toda forma en el universo. Ahora, si esto se ve técnicamente y se entiende y se usa de una manera específica, entonces decimos que esto es un mantra. Que entendiste la relación entre la forma y el sonido y usaste efectivamente ese sonido. Eso se llama mantra y toda una ciencia de los mantras. Pero, si usas esto de una manera estéticamente coherente, entonces se convierte en música. En términos de impacto, puede que no tenga el mismo nivel de penetración, pero aún así, tiene un enorme impacto. Y en realidad, la gente puede ser mucho más receptiva a la música que a un mantra. Eso está ahí. Debido a la receptividad, muchas veces la música puede funcionar mejor que un mantra, simplemente porque la mayoría de las personas son más receptivas a la música que a un mantra que necesita ser comprendido y aplicado técnicamente. Así que lo mismo, si se vuelve discordante, se convierte en ruido. Pero, el ruido, la música, el mantra no es más que lo que entendemos de ello. Pero, el hecho de la existencia es que el sonido siempre está ahí. Porque, el sonido es la base, es la reverberación que se ha convertido en un sonido. Ese sonido, a su vez, se convierte en una forma. Creo que, en la cultura yógica, esto está muy, muy claramente, ya sabes, articulado como una ciencia. Cómo la base de toda la creación y todas las formas es el sonido. Y los tres sonidos básicos, y cuál es el sonido raíz para eso. Y la raíz de eso es el silencio. Así está articulado científicamente. Pero creo que muchas religiones también han hablado de ello. Dijeron, en el principio existía el verbo, y lo que sea lo que sea. Realmente yo no puedo recordarlo porque no estoy bien versado en estas escrituras. Pero creo que algo así está ahí. Mira, cuando decimos una palabra, supón que te hablo, como ahora que dijiste unas palabras en español. Para mí es solo un sonido, ¿de acuerdo? Para ti es un idioma. Si empiezo a hablar en cualquiera de las lenguas indias, para ti será solo un sonido, pero no un idioma. Así que la palabra es un entendimiento, una conspiración entre dos personas. Si voy a tu casa y no quieres que yo sepa algo, entonces hablarás con tu amigo en español. Porque es... Ya sabes, siempre pasa entre la gente tu... Porque el lenguaje es una conspiración si pronuncio un sonido. Entre tú y yo, tenemos el entendimiento de que a este sonido le atribuiremos este significado. Esto me pasó muy temprano, ya sabes. Yo estaba... Apenas me estaba dando cuenta de que no sé ni una cosa de la existencia, así que miraba fijamente todo. Tenía solo cuatro, cuatro años y medio. Y solo miraba, miraba, miraba fijamente todo. Como si yo... Ya sabes, si veo un vaso de agua, lo miro fijamente, porque no sé lo que es. Si veo una hoja, la miro. Si me siento por la noche, miro fijamente. La oscuridad, toda la noche. Así que mi padre, siendo médico, empezó a pensar que tengo algún... Que necesito una evaluación psiquiátrica. Pero en esta condición me enviaron a la escuela. Probablemente porque... Pensaron que podría arreglarme. Entonces mi madre me dijo, presta atención al maestro. Así que fui y presté atención, atención absoluta. El tipo de atención que ellos nunca habrían recibido en sus vidas. Inicialmente, en cierto modo, entendía lo que intentaban decir. Pero después de un tiempo me di cuenta de que solo hacían sonidos. Yo estaba inventando el significado en mi mente. Así que dejé de darle significados. Solo empecé a escuchar el sonido. Después de un tiempo se volvió tan divertido. Profesor tras profesor que venía y hacía sonidos divertidos y sonidos más divertidos y más divertidos todo el tiempo. Entonces una gran sonrisa se extendía en mi cara. Bueno, ellos no se divertían. Porque trataban de transmitirme el lenguaje y las palabras. Así que esencialmente, lo que llamas palabra es solo un sonido. Todo en el universo es un sonido. Ahora, si lo juntas de una manera armoniosa y estéticamente sensible, se convierte en música. Entonces alguien simplemente golpea una olla y hace música. Alguien tiene un instrumento sofisticado y hace música. Pero, si la escuchas sin prejuicios, verás que todos estos sonidos, que tienen un cierto arreglo estético de notas, o solo sonidos, déjame decir, porque no soy un experto para hablar de notas y cosas así. Si está arreglado de cierta manera, bueno, tú sabes, tiene un impacto agradable en ti. El placer de oír no es solo para el oído. Si algo agradable llega a tu oído, se extiende por todo el cuerpo. Si algo agradable llega a tus fosas nasales, digamos que llega un olor agradable, se extiende por todo el cuerpo. Llega una vista agradable, se extiende por todo el cuerpo. Así que lo agradable que llega a uno de los órganos de los sentidos. Ah, no es solo para los órganos de los sentidos. Se extiende a través del cuerpo. Pero, el impacto del sonido no es solo en los oídos, porque el sonido puede impactar en todo el cuerpo. Por ejemplo, sabes, las serpientes, particularmente las cobras, no tienen oídos, son completamente sordas. Pero, aunque camines tan suavemente como quieras, ellas sabrán que vienes, porque todo su cuerpo está en el suelo, con el oído en el suelo, literalmente. Te aseguro que una cobra en la India puede detectar, digamos, un leve temblor sucede en California, mucho antes de que cualquier instrumento meteorológico pueda incluso registrarlo, porque es muy sensible a la reverberación. Entonces, lo que digo es, el impacto del sonido no es solo a través del tímpano, sucede a través de todo el sistema. No lo digo solo porque, quiero decir, no eres una estrella de rock, pero ¿cómo se llama la música? ¿Cuál es el estilo de música? ¿Qué estilo? ¿El estilo de música que yo hago? Sí. Bueno, sabes, tengo algo de rock, pero tengo unas hermosas. Me estoy moviendo a un espacio nuevo. Es solo que, es muy ecléctico. También soy escritor de canciones, así que es ecléctico. Así que es difícil de fijar. Solo me encanta la música, así que a todo lo que pueda, le pongo las manos encima. Eso es genial. No estoy diciendo música rock porque crecí cuando estaba creciendo en los 60-70, cuando era todo rock and roll. Así que ese eco suave te golpeará en el cuerpo, no estoy hablando de eso. Me refiero a que aunque se produzca un sonido suave, tu cuerpo entero lo percibe. Claro. Tus oídos pueden oír y descifrar qué es el sonido. Los oídos son capaces de descifrar que esto es un pájaro, que esto es un automóvil, esto es una hoja de árbol cayendo, pero el resto del cuerpo tal vez no lo descifre. Pero escucha, es impactado por el más mínimo sonido. Así que si usas los sonidos de una manera, qué decir, manera armoniosa, si los sonidos se transmiten de cierta manera, ¿tendrán un impacto en el cuerpo? Definitivamente lo tendrá. Yo diría que un montón de dolencias hoy en día es simplemente debido al constante rugir de las máquinas funcionando todo el tiempo a nuestro alrededor, lo cual es discordante. Correcto. Sí, y lo entiendo. Y, sabes, en ese sentido de la música, últimamente me he sentido muy en sintonía con la melodía, porque relaciono los sonidos con casi como un niño. Cuando un niño es... Cuando un bebé nace y se comunica, no hay palabras, es sonido. Y tú sabes, si el bebé tiene hambre, está malhumorado o lo que sea, y ahora, a esta edad también siento que es más hermoso poner melodía, tal vez sin palabras, porque tan pronto como pones, hay tantos trucos en las palabras y el ritmo de una palabra, y parece que, si te apoyas en una, se convierte en tribalismo. Digo unas pocas palabras y ahora pertenezco a esta tribu, contra una pelea. Deja la melodía y manténla hermosa como es en... De la misma manera que no entiendo el sánscrito, puedo hacer un mantra y sentir algo. Quiero decir, tengo el significado, puedo buscar el significado, ¿verdad? Pero, pero no lo entiendo completamente. Y entonces, ¿crees tú? En ese sentido, que hacer música con solo la melodía puede comunicar potencialmente, incluso ir más allá a través del mundo, frente al uso de la palabra, una palabra. Mira ahora mismo, por ejemplo, si cantas en español, estoy escuchando esta música como la escucharía un niño, sin darle importancia a lo que dices, ¿de acuerdo? Es solo el sonido. Si el sonido se siente bien, es bueno para mí, de lo contrario. Si estás hablando demasiado, no quiero escucharlo. Eso es algo natural, quiero decir, porque no entiendo el idioma de todos modos. Así que, usar los sonidos, efectivamente, es una cosa muy, muy importante en la música. Yo, yo diría, tal vez mucha gente no esté de acuerdo. Quiero decir, todo el mundo puede tener sus opiniones, pero desde mi experiencia, no como opinión, diría. Mira, por ejemplo, en la música clásica de la India, digamos que si tomas la música Hindustani. Es como un músico explorará a un cierto raga, porque no es una pieza fija, en cualquier momento es una exploración. Mientras exploran, es solo a través de los sonidos. Rara vez aquí y allá tendrá una canción de dos líneas. Eso lo repite. Esto es para el público, porque necesitan algo. Necesitas hablar de un dios, necesitas hablar de alguna cultura, necesitas hablar de algo que quieren escuchar. Entonces, una canción de dos líneas, él la cantará durante una hora. ¿De acuerdo? Y pronuncia esas dos líneas de muchas maneras diferentes. Pero lo importante es que la mayoría de las veces es solo la voz, la canción y los otros instrumentos que acompañan. ¿Por qué digo esto es? Porque hay dos cosas en la vida humana, lo cual es un grave error que han cometido las culturas occidentales. Hemos hecho que el pensamiento humano sea más importante que la atención humana. Mira, si empiezas, digamos que cantas en inglés, ¿lo haces? ¿También haces música en inglés? Sí, lo hago, lo hago. Canto en inglés y en español, sí. Entonces, si cantas en inglés, ahora tengo que escuchar tus palabras. ¿Por qué? Para tratar de ajustar las palabras a la melodía. Estirarás una palabra, acortarás otra, harás todas esas cosas solo para encajar. Las frases en la canción, ¿de acuerdo? Eso es lo que hacen todos los músicos. Así que ahora tengo que escuchar y descifrar las palabras. No hay música en mi cabeza, ¿entiendes? Solo estoy tratando de entender la filosofía o el lenguaje o lo que estás tratando de decir, tu emoción o lo que sea. Así que hemos hecho que el pensamiento y la emoción sean mucho más importantes que la atención humana. Pero si solo haces música, yo simplemente presto atención. Es solo en un estado de atención que un ser humano puede recibir algo genuino. Es solo cuando estamos realmente, realmente atentos a la vida que nos rodea, que la vida nos sucede inmensamente. Si pensamos en ella, estamos inventando algo que tal vez sea cierto o tal vez no sea cierto. La mayoría de las veces no es cierto. La mente de la mayoría de la gente en términos de pensamiento y emoción está muy alejada de la realidad de la existencia, ¿no es así? Sí, bueno, definitivamente estoy alegre, no diciendo palabras, sino teniendo hermosas melodías, a veces. Porque tan pronto como empiezas con las palabras, tú pierdes algunas personas, ganas algunas. De repente nos dividimos a veces, debido a la palabra, debido a la palabra. Tú, si tú cantas en español, me perdiste. No. Bueno, incluso, solo, solo el escribir canciones, siempre, en su mayor parte, comienza con la melodía. Así que en una melodía está, está ese sentimiento, ¿verdad? Así que de todos modos, eso fue solo un, ya sabes. Sí, si haces una bonita melodía, yo solo, lo siento, no he escuchado mucha de tu música, solo hoy por la mañana. Estaba intentando escuchar tu guitarra. Me gusta la forma en que tocabas la guitarra. Si quieres, haré un mantra para tu guitarra. Oh, me gusta eso. Me gusta eso. Sería una colaboración maravillosa. Me encanta eso. Satguru, ¿sabes? Y antes, antes, sé que es un corto, corto. Tengo una pregunta seria sobre... Quería preguntar, una de las preguntas era sobre el divorcio y las relaciones en mi caso, ya sabes. He querido preguntar la idea del apego, la familia, ya sabes, y tratar de aprender a relacionarse de una manera diferente en este proceso de cuidar y hacer, de querer que todos estén bien y a la vez tener una vocación correcta. Sentir que en mi caso, siento que tengo que venir a las montañas y la pareja tiene que quedarse en la ciudad, ¿verdad? Para ella seguir su vida, su vocación. Y yo estoy aquí. Estoy donde se supone que debo estar. Me encanta. Y tengo el río. Es un río de un kilómetro y medio de largo aquí. Y ya sabes, creo que vives en ese mismo entorno. Y me ha ayudado a encontrar este momento en el que estoy fuera de esta medicación. Así que, como tú, ¿cómo ves eso? Sí, yo tengo este problema también. No puedo vivir donde no hay montañas. Siempre estoy cerca de las montañas. Así que, bueno, entendamos esto. Antes que nada, ¿por qué se unen dos personas? Las personas se unen porque tienen diferentes tipos de necesidades. Seamos claros en esto, aunque hay muchos otros tipos de charla romántica. El hecho es que las relaciones humanas siguen estando gobernadas por las necesidades. Es una trayectoria de vida basada en las necesidades. Para los negocios, haces un tipo de relación. Por razones sociales, haces otro tipo de relación. Por compañía, haces otro tipo de relación. Por lo emocional y lo físico y la compañía y todo combinado junto, haces otro tipo de relación. Bueno, en ciertas relaciones estamos más atados que en otras relaciones que pueden estar arregladas de una forma un poco más libre. Así que, ya sea por el virus, no puedes ver a nadie que te importa, o por el divorcio, o por la muerte. De muchas maneras nos separamos, ¿de acuerdo? Si el... Ahora mismo, si tu ancho de banda, el ancho de banda de la Wi-Fi se apaga, tú y yo nos separaremos ahora mismo. Así es como es la vida, es lo que digo. Así que, por varias razones nos unimos, por varias razones podemos separarnos. Puede que no busquemos separarnos, pero puede suceder. Por varias razones. Podría ser la muerte, podría ser un divorcio, podría ser solo así. Ya sabes, falta de tiempo. O algún tipo de situación pandémica. ¿Cuánta gente con la que me habría reunido en los últimos ocho meses? No los he visto en este momento. No los he visto en absoluto. Simplemente porque la situación mundial es tal, que ya no los ves. No sabemos cuánto tiempo tomará, o si alguna vez nos permitirá verlos, no lo sabemos. Estoy diciendo que así es como es. Habiendo dicho eso. Bueno, hay ciertos lazos, donde la relación es probablemente más allá de solo el apoyo emocional y psicológico, a mucho más vínculo, esto lo llamamos runa no banda. Eso significa que la memoria se retiene en tu cuerpo, no solo en tu mente. Si solo se retiene en tu mente, al cambiar ciertas actitudes, al cambiar tus prioridades, puedes distanciar esa memoria. Pero si se retiene en tu cuerpo, entonces más allá de ti ocurre una cierta confusión dentro de ti. Así que, ¿cómo abordar esto? Mira, una de las cosas más importantes es, en lugar de tratar de cambiar la mente, en lugar de tratar de cambiar la composición del cuerpo en varios niveles, porque cuando digo la composición del cuerpo, nuestro mecanismo entero en este momento, la forma en que somos, la forma en que nos vemos y quienes somos, somos seres humanos, todo esto se debe a la variedad de memorias que llevamos dentro de nosotros mismos. Hay una memoria evolutiva que se asegura de que sigas siendo un ser humano. Supón que tenemos una mascota, digamos que tienes un loro, y tú y el loro empiezan a comer las mismas nueces todos los días. El loro no se convertirá en un ser humano, tú no te convertirás en un loro. ¿Por qué? La memoria correcta, su memoria evolutiva, está bien arraigada en él. Tu memoria evolutiva está bien arraigada en ti, esto no va a cambiar de forma. Esto no se va a confundir, porque el loro y tú están sentados y comiendo juntos. Esto no se confundirá con soy un loro o soy un ser humano, porque hay una memoria sólida, la memoria evolutiva, que dice que este es un ser humano. Ahora, para ir más lejos, si te sientas conmigo y comes comida india, no te convertirás en una persona india. Tu memoria genética dice claramente quién eres, haz lo que quieras, se quedará así. Así que, similarmente, hay memoria kármica, hay memoria inconsciente, hay memoria articulada e inarticulada. Así, hay varias dimensiones de la memoria, más allá de la memoria consciente que todos conocemos. Entonces, esta memoria es lo que decide quién eres, cómo experimentas la vida y todo. Ahora, lo que esto significa es, como digamos que tienes un computador, tienes cierto software. Ese software es muy importante, sin eso será una pantalla en blanco, ¿de acuerdo? Ese software que está ahí es muy importante. Pero el software no debería decidir. Lo que lees, lo que escuchas, lo que miras, tú deberías ser capaz de decidir. Así que, esto es igual que esto, esto es solo un súper, súper computador. Tiene una cantidad fenomenal de memoria, millones de años de memoria en esto, ¿de acuerdo? Ahora, esta memoria no debería decidir lo que debería suceder contigo. Usando esa memoria, tú deberías ser capaz de decidir. Esto es lo que decimos cuando decimos que se trata de ser consciente, es sobre estar atento, lo que significa es, tu memoria está ahí como un peldaño, no como una trampa. Para la mayoría de los seres humanos, su memoria se ha convertido en una trampa, porque lo que pasó hace diez años todavía lo sufren. Y su imaginación también se ha convertido en otro tipo de trampa. Lo que puede suceder pasado mañana, ya lo sufren. Entonces, las cosas que no existen, si las sufres, es un caso claro de, ya sabes, tenemos malas palabras para eso, en términos de locura, lunático, esto, aquello, pero esencialmente, estás sufriendo aquello que no existe, que no es cordura, pero desafortunadamente, porque más del 90% de la población está en esa categoría, la gente cree que es normal, no, la memoria, todo lo que hemos acumulado hasta este momento, deberíamos ser capaces de pararnos sobre eso, y hacer esta experiencia de vida, ahora mismo, mucho más rica, porque tenemos un banco de memoria así, pero ahora mismo, la gente no es capaz de prestar atención a nada, su memoria se hincha, y se los engulle, así que la memoria lo está destruyendo todo. Si alguien era querido para nosotros, contribuyó a nuestra vida, compartimos momentos tiernos con ellos, de muchas maneras hemos compartido vida, la única cosa que puedes hacer cuando los pierdes, de cualquier forma, ya sea muerte, divorcio, solo una pandemia no importa cómo los perdimos, debes ser capaz de apreciarlo, todas las cosas hermosas que han sido nuestras vidas, porque nuestras vidas, de lo que somos hoy en día, no es completamente por nosotros mismos, es toda la gente que ha contribuido de mil maneras diferentes, algunas de ellas silenciosamente, otras activamente, de muchas maneras diferentes, la gente ha contribuido a lo que somos, la gente ha contribuido a lo que somos, las cosas han contribuido a lo que somos, si reconocemos esto, habrá una dulzura más allá de toda medida en todo ser humano. Bravo, bravo, hay algo, cuando decimos realidad relativa, ¿qué le dice a un cercano, sé que, sé que tú, solo quiero saber, sobre eso, quiere decir, una realidad relativa, ¿qué significa eso? ¿El significado de la realidad relativa? No, no, no te entendí. Sí, ¿cómo? ¿Qué significa eso? Sí, ya sabes la idea de que estas realidades, nos apoyamos en cosas, ¿qué tienen que ver con estas imaginando algo, que potencialmente puede suceder, o, ya sabes, quedaste atrapado en tu mente, ¿verdad? Estás imaginando cosas, o vas por tu camino y te desvías demasiado, y te pierdes en la nostalgia, en eso, en eso, ya sabes, estar presente, ¿qué es la realidad relativa? ¿Qué es eso? La razón por la que hablo de eso, es porque en uno de los Upanishads, se habla de algo que yo no entendí del todo, que menciona algo sobre eso, tengo el entendimiento aproximado, pero no lo tengo claro realmente. Eres un hombre afortunado, por lo menos leíste el Upanishad, y no entendiste, aunque yo nací en la India, nunca leí nada. No, yo solo, no he leído los Upanishads, para ser claros, estoy, estoy, estoy mirándolo ahora, tratando de entender un poco, pero no, no lo he leído, pero yo no entiendo. Entonces, somos dos personas maravillosamente ignorantes, así que no hay problema. Lo que me gustaría decir es, que ahora mismo, mira, si simplemente borro toda tu memoria, no conoces ni un ayer ni un mañana, ¿no es así? Incluso no puedo borrar las otras dimensiones de tu memoria, solo la memoria consciente de ti, si la borro. No tienes ninguna conexión con el ayer o el mañana, así que solo está en tu memoria e imaginación. Sí. La memoria y la imaginación son las dos mayores facultades que tenemos como seres humanos, comparados con otras criaturas, que tenemos un vívido sentido de la memoria y un fantástico sentido de la imaginación. Esto es solo un privilegio humano, pero la mayoría de los seres humanos lo sufren la mayor parte del tiempo. Así que, ¿dónde está esta memoria? ¿Dónde está esta imaginación? Podemos hacer que sean dos, o podemos hacer que sean una. Hagamos que sean dos, porque generalmente la gente hace que sean dos. Una vez que tienes un cuerpo, otra vez que tienes una mente, hay un aspecto fisiológico en ti, hay un aspecto psicológico en ti. Entonces, es solo en estos dos lugares donde tienes memoria. No tienes ninguna otra nube de memoria persiguiéndote, ¿de acuerdo? Así que, si creas una pequeña distancia entre tú y tu cuerpo, entre tú y tu mente, este es el fin de todo el sufrimiento, porque solo hay dos tipos de sufrimiento, el sufrimiento físico y el sufrimiento mental. Así que, te diría, no sé si ya hayas visto, si miras nuestra aplicación o algo, habrá algo llamado Isha Kriya. ¿Has oído hablar de esto? Sí. Isha Kriya. He oído hablar de ello, pero yo... Sí. Es una práctica de 12, 12, 15 minutos. Inicialmente lo haces con una voz guiada, pero después de un tiempo puedes hacerlo en cualquier lugar, en cualquier momento, por la duración que quieras. Si haces esto, habrá una distancia entre tú y tu cuerpo, entre tú y tu mente, si te sientas aquí. El cuerpo estará aquí. La mente estará allá. Lo que tú eres estará ligeramente alejado de esto. Una vez que hay un espacio entre tú y tu cuerpo y tu mente, este es el fin del sufrimiento y la confusión, ahora mismo, porque estás atrapado en las esferas de tu propia memoria. Y esa memoria no es solo memoria consciente. Son milenios de memoria. Son millones de años de memoria. Desde esa ameba hasta ahora. Este cuerpo, cada célula de este cuerpo lo recuerda todo. De lo contrario, en cualquier momento puede retroceder y convertirse en una ameba. Si no recuerda, lo recuerda todo. Y de ahí la integridad del ser humano. Es por eso la integridad genética que tienes, que no importa lo que cualquiera te haga, el color de tu piel, la estructura de tu cuerpo no cambiará, porque hay una integridad en esa memoria. Esa memoria es una roca sólida sobre la que podemos pararnos y hacer nuestras vidas ricas y hermosas. En lugar de eso, la gente está pensando. Mantiene su memoria como una arena movediza y se hunde en ella todo el tiempo. Así que cualquier cosa que nos haya pasado, cualquier cosa que nos haya pasado, especialmente si nos han pasado cosas horribles, nos han pasado cosas desagradables, dime, ¿cuál es la lección? ¿Quieres resultar herido o volverte sabio? Es mi deseo y mi bendición, debes volverte sabio y no te vuelvas herido, porque tú lo has visto con tu experiencia de vida. Es verdad para todos, no es que tengas que tener un cáncer para saber esto. Es verdad para cada uno de nosotros, mientras estamos sentados aquí. No es el tiempo el que se está yendo, es nuestra vida la que se está yendo. Se está yendo. Podemos estar pensando, voy aquí, voy allá, en lo que respecta al cuerpo, sabe claramente que va directo a la tumba. Así que cuando sabemos que hay una cantidad tan limitada de tiempo, ¿dónde está el espacio para todo este drama? Hagamos nuestra vida tan profunda, tan rica y tan hermosa y maravillosa como podamos hacerla. Y para todos los que nos rodean, lo mismo, si podemos hacerlo, es todo lo que hay en la vida. No nos revolquemos en algo que sucedió, lo que sea que haya sucedido, que quizá haya tenido un final amargo, ha enriquecido nuestra vida, ¿no es así? Sí, absolutamente. Absolutamente sí. Absolutamente sí. Muchas gracias, Sadhguru. Ah, Draco. Ojalá pueda volver a encontrarme contigo, estaré aquí hasta diciembre, a finales de diciembre. Mira, si vienes por aquí en algún momento, podemos reencontrarnos, tal vez podemos montar en moto. Sí, me gustaría eso, porque tengo mi Ducati en la casa de mi papá, en Port St. Lucie, Florida. Y de Florida a Tennessee, ¿cuánto se tarda en llegar? Ah, tal vez nueve, nueve horas y media. ¿Nueve horas y media? Sí, eso sí cumples con el límite de velocidad. No lo sé, eres un tipo puertorriqueño, no creo que te atengas al límite de velocidad. No, pero soy de los que andan crucero. No, voy en crucero, voy por el paseo, por la relajación de todo. No, no, no te preocupes por la motocicleta, si vienes aquí, te conseguiremos una. De acuerdo, sí. Y quizás, quizás el año que viene pueda planear ir a uno de los cursos, creo que es a lo que probablemente iría el año que viene. ¿Cursos de qué? Yoga. Oh, yoga, sí deberías. Les pediré que te envíen el enlace de Ingeniería Interior en línea. Hazlo, es solo un paso preparatorio, siete clases. Después podemos hacer la parte final, aquí. De acuerdo, sí. Me encantaría eso y le prestaré atención a eso y al cría. Y la otra cosa que pedí, está en el correo, es tu libro sobre la muerte. Lo cual, yo, de nuevo he estado esperando, porque tú, creo que es tan importante escribir sobre la muerte, me parece tan importante. No tengo ni idea por qué decidiste publicar un libro sobre la muerte. Es una, es una palabra tan grande, la medida que crecemos, ¿verdad? Idea de morir. Estoy más a gusto con ella ahora. Tengo que decir. Publicamos esto en el mes de febrero de 2020, porque en algún lugar no vi claramente que iba a haber una pandemia, pero vi claramente que habrá cierta preocupación por la muerte en el mundo. Así que publicamos a principios de febrero y la pandemia estalló en marzo. Así que... Bueno, estoy deseando tenerlo, cuando lo haga yo. Te enviaremos uno desde aquí y no esperes ese, ¿de acuerdo? De acuerdo, de acuerdo, te lo agradezco. Muchísimas gracias por esta maravillosa oportunidad. Gracias, Draco. Maravilloso. Yo escucharé un poco más de tu música, ¿ah? De acuerdo. Bueno, con suerte haremos algo con uno de tus mantras. Eso sería un sueño hecho realidad. Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Hagámoslo. De acuerdo. Genial. Gracias, Sadhguru. Namaskaram. Gracias. ¡Gracias!